el sol puede parecer muy distinto al resto de las estrellas del cielo pero esto sólo se debe a que está mucho más cerca de nosotros por mucho que te cueste creerlo el sol es una estrella de baja masa hay estrellas masivas con decenas de veces la masa del sol estrellas intermedias que tienen entre ocho y tres veces la masa del sol y estrellas de baja masa que pueden llegar a tener sólo una décima parte de la masa de nuestra estrella mientras menos masa tiene una estrella menor es la temperatura que alcanza su núcleo y más lento fusiona su hidrógeno para generar energía la vida de las estrellas con menos masa del universo aquellas con menos de un tercio de la masa del sol será de billones de años para que te des una idea la edad del universo es de casi 14 mil millones de años esto significa que las estrellas de menor masa aunque se hayan formado al inicio del universo siguen estando en etapas más tempranas de sus vidas son unas bebés a pesar de que en cualquier estrella la fusión de hidrógeno en helio ocurre únicamente en el núcleo las estrellas de tan baja masa tienen la característica de ser completamente convectivas igual que el agua hirviendo el gas caliente del centro sube hacia la superficie y el de la superficie baja hasta el núcleo de esta forma además de que la fusión se lleva a cabo de forma más lenta el núcleo recibe constantemente hidrógeno fresco de las capas externas y puede seguir quemándolo por mucho tiempo las estrellas de baja masa más masivas como el sol además de fusionar hidrógeno a ritmos más altos no son completamente convectivas por lo que sus núcleos no reciben combustible fresco de las capas externas sus tiempos de vida son mucho más cortos que los de aquellas con hasta un tercio de la masa del sol aún así no hay por qué preocuparse el sol se encuentra como a la mitad de su vida y se espera que siga fusionando hidrógeno en helio por alrededor de otros 5 mil millones de años proporcionándonos calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.